Los Juegos Nacionales serán motivo de orgullo para el año 2022 y el Congreso de la República de la mano de Coldeportes analizan cuál será la ciudad sede de estos Juegos. Para el 2022, cerca de 2.000 deportistas participarán en los Juegos Nacionales que se cumplirá en la ciudad de Manizales. El senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño, desde el Congreso de la República, con apoyo de Coldeportes, apoya esta iniciativa. Cada región del país quiere los Juegos Nacionales porque eso significa una inversión en infraestructura y nosotros, siendo conscientes de la realidad de las finanzas públicas, encontramos que el eje cafetero Manizales-Pereira de Armenia tienen una infraestructura ya establecida, están ya con la experiencia de recibir certámenes y eventos internacionales. Con esta propuesta se pretende que la ciudad de Manizales se convierta no solo en la sede de los Juegos Nacionales, sino que también sea un sitio turístico en donde se alberguen a todos los colombianos que quieran conocer y vivir las experiencias. La verdad es que tenemos todas las condiciones en materia de transporte, hotelería, logística, somos los que más hemos avanzado en la construcción de escenarios deportivos y tenemos la voluntad, la disposición y las ganas para que el eje cafetero sea el anfitrión de las próximas justas deportivas nacionales. Se espera la aceptación de las entidades públicas encargadas de la aprobación de la sede donde se realizarán los Juegos Nacionales para el año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!